Medianazas En realidad no me amaste y me tienes esperado Déjame libre, baby, sal de mi vida, baby En realidad no me amaste y me tienes esperado Porque aún vienes aquí a jugar con mi corazón Porque más de mi vida te vas y así de nuevo va a pasar Yo paso a bailar a ti como me superaste a mí Déjame libre, baby, sal de mi vida, baby En realidad no me amaste y me tienes esperado Y ya no me necesitas y me tienes esperado A pesar de separarnos quieres que seamos amigos Pero cómo vamos a ser si mi corazón vuelves a romper Y no hay nada que no necesitas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuera, fuera de mi vida Quiero dormir en la noche En realidad no me amaste y me tienes esperado Dices que te preocupas por mí Pero tu corazón no es libre Y ahora que tienes libertad quieres acércate a mí Tú no me quieres para ti Tú no me quieres para ti Así que déjame de una voz Déjame libre, baby Sala de mi vida hoy, baby En realidad no me amaste y me tienes esperado Sé un buen hombre ahora Sé un buen hombre ahora Vení, libérame Uh, uh, uh Nada de mí te importa Solo me pusiste, hey, me pusiste Fuera, fuera de mi vida Quiero dormir en la noche Uh, uh, uh En realidad no me amaste Y me entiendes Espéralo Y me entiendes Espéralo Y me entiendes No te amas espéralo No te amas espéralo Y me entiendes Espéralo No te amas espéralo No te amas espéralo No te amas espéralo Gracias.